Mi mamá me dice que baje a la piedra, donde baja el agua del río, el agua es bendita, debo la piedra, debo la piedra, debo la piedra, debo la piedra. Debo la piedra, debo la piedra, debo la piedra. Debo la piedra, debo la piedra, debo la piedra, debo la piedra. El agua es bendita, debajo la piedra, debo la piedra. El agua es bendita, debajo la piedra, debajo la piedra. El agua es bendita, debajo la piedra, debajo la piedra. Debo la piedra, debo 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 la piedra. Debo la piedra. Debo la piedra, debo la piedra.